Muy buenos días compañeras y compañeros, vengo a presentar la reserva con minuta, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, me permitiré expresar mi extrañeza al hecho de que en la presente legislatura, ante cualquier reforma trascendental, las y los diputados del PRIAN siempre señalan que el debate lo van a dar en tribuna, sin embargo, al momento que se presentan las reservas al contenido del mismo, esos mismos legisladores se encargan mediante artimañas de evitar que de cualquiera de ellos suba a tribuna a argumentar. He de manifestar que he estado atenta a lo señalado en las redes sociales y me interesó un comentario de una ciudadana que reconocía desconocer el contenido exacto de la reforma energética, pero también señalaba que se le hacía sospechosa tanta urgencia por sacarla adelante. En efecto, comparto dicha información, ya que no es sólo susceptible de desconfianza el formato simplista que se está brindando a la reforma más importante en las últimas décadas, sino también el contenido de las mismas, ya que nuestro petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el suelo, estará dispuesto en una ley reglamentaria cuya aprobación únicamente necesitará de la votación de unos y unas cuantas. Sin embargo, aún y con el lenguaje vago que se utiliza en la presente reforma, afirmo que su única voluntad es beneficiar a unos cuantos y lo peor de todo es que no van a tomar en cuenta a las y los mexicanos. He de manifestar que las y los legisladores del PRD tenemos propuestas, pero que estas son estériles, ante oídos sordos y voluntades subyagadas. Una de estas consiste en que si en realidad era necesaria la inversión de capital privado para la exploración y explotación de yacimientos petroleros, ¿por qué no diseñaron un esquema en que dicho financiamiento proveniera de las y los mexicanos? Es decir, un modelo de utilidad compartida para la explotación de hidrocarburos entre el Estado y un fondo con recurso de aportaciones realizadas por cada uno de las y los mexicanos que desee invertir en dicha actividad económica, cuyo acceso a ese derecho sería a través del acta de nacimiento o del CUR. Hay que recordar orgullosamente que durante la expropiación petrolera, las y los mexicanos acudieron con sus gallinas, joyas para capitalizar al Estado y así poder pagarle a las empresas petroleras extranjeras. En tal sentido, y reviviendo dicho acto generoso de nuestra historia, se podría plantear el esquema al que nos referimos, en el que se hiciera realidad la expresión del que el petróleo fuera de las y los mexicanos. Soy sincera, en este día siento temor de que sean ciertas las predicciones de los que estamos en contra de la presente reforma y ver que en algunos años que esta solo sirvió para enriquecer a unos cuantos y que en cambio existan más mexicanos y mexicanas en condiciones de miseria y conjugado con un crecimiento de nuestra economía del 1% anual como vivimos hoy en día. El día que esto suceda y espero que nunca llegue, ya que en ese momento las instituciones pasarán a segundo grado, ya que la renta petrolera hasta el día de hoy, cuando menos ha servido para amortiguar los errores de las administraciones presidenciales de los años anteriores. Y ya no voy a seguir con mi discurso, compañeras y compañeros, lo voy a hacer más breve para hacerles una propuesta. Tenemos más de 50 reservas, tanto mi grupo parlamentario como el PT, Movimiento Ciudadano. Creo que no estamos dando el debate, que todos estamos cayendo en un monólogo y la propuesta sería también para mi grupo parlamentario, que realmente debatiéramos y que diéramos cinco posiciones, cada grupo parlamentario, pero cinco posiciones verdaderas sin lastimarnos, sin ofendernos y sin agredirnos. Es cuanto, presidente. Y así nos vamos más temprano, si eso es lo que queremos. Gracias.